Es el momento de conocer las noticias de la región con nuestro panorama regional. Él era Joan Steven Gutiérrez de 24 años, quien decidió ponerle fin a su existencia, en hechos registrados en el interior de una vivienda localizada en el barrio Santa Ana Norte, en la Comuna 7 de Cartago. De acuerdo con el reporte de las autoridades de la Villa de Robledo, la víctima se habría disparado con un arma de fuego a la altura de la cabeza. Por lo pronto, se desconocen los motivos que conllevaron a este joven a tomar esta fatídica decisión. Las autoridades en Cali le salieron al paso tras la publicación de este video que circula en redes sociales donde se observa un intento de hurto, en el que la víctima se opone al parecer al robo de sus pertenencias y es atacado con arma de fuego, hecho registrado presuntamente en el barrio Cañaveral. Es un hecho que sucede en el barrio Cañaveralejo, el día sábado a las 5 de la tarde. Podemos apreciar en ese video, llega una motocicleta, aborda a una persona que está frente a un establecimiento público. Hay una discusión y posteriormente un forcejeo donde la víctima trata de desarmar a su victimario. En ese forcejeo hay dos disparos de arma de fuego que lo impactan. Esta persona es llevada a un hospital donde ya nosotros tuvimos conocimiento. Abocamos la investigación, estamos trabajando en eso. Hay dos hipótesis. La primera, que ha sido por hurtarle, aunque encontramos las pertenencias de la persona en el lugar de los hechos. Y otra, que haya sido una discusión por un tema de un préstamo que se hubiera generado entre los que lo abordaron y la persona que fue víctima del hecho.